Hoy vuelves a jugar con fuego y pretendes olvidar de nuevo Te despides de mí y te alejas No puedes continuar una vez más una vez más una vez más oscurece al despertar El ruido suena más La verdad es que te acabarán La vida al mirar Te despides de mí y te alejas con un beso Dices es mejor así Y lo entiendo Y la tempestad ya pronto pasará No puedes continuar una vez más una vez más Y la tempestad ya pronto pasará Ya no puedes continuar una vez más una vez más La tempestad Ya no puedes continuar Una vez más Una vez más